Ciego, casi anestesiado Cuántos metros han pasado Desde que me sonrío Parto muchedumbre en los pasillos Van cambiando los residuos Y potermean el corazón Vuelta esta noche y no hay oído Es que a ratos son mi voz Que lo llaman depresión Miento, nunca fui tan delirante Cuando un santiaguino adelante Pierde un caso, pierde dos Mil finales para un guión Gozo con la vista Sé que no está lista Que ella es triste Pero vamos, yo conozco su pasado Un crimen a su lado Y ella no se percató Y el final es si uno que no va Y si es un mal montaje Vestiré un mejor traje de pintor Pero vamos, que ya no pasan por esta calle Si de fijarse en los detalles Consistiera sobrevivir Miento, y la tristeza sé mejor Esta noche no hay temor Pierdo un brazo Pierdo un brazo, pierdo dos Pierdo un brazo Pierdo un brazo ¡Gracias!